Mi decisión original era hacer mi maestría en el extranjero, pero no quiero perder el tiempo. Ahora creo que puedo realizar mis proyectos aquí, mientras estoy haciendo mi maestría aquí en Estambul. ¿Nuestros proyectos? Empezaremos un negocio tan pronto terminemos con la universidad. ¿Qué van a hacer? Aún no lo tenemos claro. Vamos a ver. ¿Cuál de las ideas que están volando en el aire aterrizará? ¿Verdad? Tengo mucha curiosidad. Nosotros no perdemos el tiempo, si es lo que cree. Lo más importante es tener las ganas. También el estar seguros. Claro que es importante tener confianza. Pero... también puede ser muy peligroso. ¿No es verdad? En momentos como estos, las emociones no son fáciles de analizar. La confianza y la emoción se mezclan la mayor parte del tiempo. Y también, en teoría, todo parece más fácil y mucho más cómodo. Pero, cuando se pasa a la etapa de ejecución, aparece otra realidad. Las cosas que comienzan con grandes expectativas, se convierten en decepción durante el primer año. Porque uno... no está preparado para lo que vendrá. Así que la decepción se vuelve más grande. Tienes razón. Las cosas que ha dicho son ciertas para mis compañeros. Pero creo estar lo suficientemente preparado. Ahí tengo puesta mi confianza. Veo que no te rindes fácilmente. Entonces, demuéstralo si estás tan seguro. Sé capaz de hacer algo por tus propios medios. Hazlo realidad. Ustedes dos háganlo realidad. Hagan algo. Completamente por sus propios medios. Sin obtener ningún apoyo de nadie. Atrévete. Pon tu firma en algún proyecto. ¿Eres capaz de eso, Gunei? Será con cero apoyo. Harás todo esto solo con tu dinero. Con un capital que se componga solo de confianza y equipo. Y así veremos de lo que eres capaz. Sí lo voy a hacer. No sé por qué. Pero siento que ustedes nos están poniendo obstáculos. ¿No quieres que llegue a conocer a Gunei, Bano? Uno se da a conocer mejor por las cosas que hace. Estoy segura que Gunei piensa lo mismo. Sí. Por supuesto. Estamos de acuerdo, entonces. Vamos a conocerte. ¿A qué hora empieza el torneo de mañana? A las nueve, los miembros del consejo te saludarán y darán la bienvenida. El torneo empezará alrededor de las diez. Perfecto. Veremos qué viejos amigos están ahí y quiénes no. Eres extraña, Serem. ¿Cómo puedes sentarte ahí cómodamente? Llama a esa chica. Mami, ¿qué chica? Hablo de Zeynep. Es que me preocupa, hija. ¿Quién sabe lo que puede pensar sobre nosotras? Mamá, ¿qué va a pensar que estamos con problemas? Primero Kusei se pelea en público con un hombre que te persigue. Y luego se descubre que ese hombre es tu padre. Kusei se supone que es tu amigo. Él se da cuenta de que es tu padre después de que lo golpea. ¡Qué mala suerte! ¿No le parecerá extraño a esa chica? ¿No andarán dándole vueltas esos pensamientos? ¿No lo contará por aquí, por allá? ¿Qué quieres decir con aquí y allá? Ya sabes, a su padre, a los dueños de las tiendas. Dices que especialmente don Kusei no debería saberlo. Ay, no empieces con eso, Serem. Estoy muy deprimida. ¿Está bien? Vamos, llámala. O de lo contrario, no podré dormir esta noche. Muchas gracias. De nada. Debe ser tu mamá. Es Serem. Ah. ¿Aló, Serem, amiga? Hola, soy Nep. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien también. Acabo de llegar a casa. Mi mamá me dijo que te dieron al trabajo. Felicidades. Pero... Gracias por llamarme. No se confirma todavía, pero me evaluarán por un tiempo. No tienen nada que evaluar. Estoy segura que te irá bien. Dale rápido. Gracias. Lo siento mucho por lo que pasó hoy día. Salí de la oficina casi de noche y acabo de llegar a casa. De lo contrario, me hubiera encantado pasar el rato contigo. No hay problema. Podemos celebrar juntas en otro momento. Vamos al grano, dile. Pero estamos muy avergonzadas. Quiero decir, mi mamá quiere invitarte. Te esperamos a comer esta semana que viene. ¿Te parece? Ay, no. Ay, qué dulce. La señora Gulte nos está invitando a comer la próxima semana. Sería bueno estar más unidos. ¿Por qué me haces esto, Seren? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Nos encantaría ir. Ellos vendrán, mamá. Compórtate como es debido y cuelga ese teléfono. Mi mamá está muy contenta de que vengan. Pero, Seren. Muy bien. Aunque podemos vernos antes de ese día. Claro, claro. Y por cierto, Zeynep, fuiste testigo hoy de una cosa bastante absurda. Es posible que pienses cosas y tengas dudas. Yo no pienso nada, querida. Además, ¿qué importa lo que piense? Bueno, tampoco hay que exagerar. Pero hubo un malentendido hoy día. Te contaré más tarde cuando tengamos tiempo, ¿te parece? Yo no tengo nada que preguntarte. Olvídalo, no te preocupes. No, no estoy preocupada. Pero me sentí incómoda. No sé por qué. De verdad, no te preocupes. Dime qué haces mañana. ¿Tienes que trabajar? No, no trabajo los fines de semana. ¡Fantástico! Entonces vayamos a correr al bosque mañana. ¿Por qué al bosque? El otro día hablamos de ir a correr al bosque. ¿Qué te parece si organizamos un paseo? Ali me llamó y me dijo que fuéramos. Ven tú también. Eh, me gustaría ir, puede ser. No digas puede ser. Ven. ¿Podemos quedarnos todo el día? Bueno, sí. Bien, entonces hagámoslo. Y después volvemos y hacemos algo entretenido. Bueno. Buenas noches y dale saludos a tu papá. Ay, ¿por qué? Lo haré, amiga. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dijiste que no se preocupe? ¿Tiene algún problema? No, ella solo estaba explicándome por qué no pudo venir. Ah, ya veo. Bueno, la señora Gultén nos invita a cenar, ¿verdad? Sí, nos pondremos de acuerdo en la fecha. Bueno, entonces vámonos. Vámonos. Te ríes y no te da vergüenza. Te estás convirtiendo en un bicho raro, te juro. ¿Por qué estás invitando a un hombre extraño a comer a mi casa? ¿Por qué haces eso? Dime. ¿Acaso me quieres volver loca? ¿Por qué te preocupa la gente? Invité a Zeynep y don Hussein para conversar y pasar un rato agradable. Nada más, mamá. Como si ya no tuviera suficientes problemas. Es todo culpa de ese idiota de Hussein. Si él no hubiera golpeado a ese hombre sin preguntar primero. Ahora me voy a volver loca explicándole mi situación a toda la gente del barrio. Lo hizo porque pensaba que era un hombre de Ferat, ¿lo entiendes? Y además se lo tenía bien merecido. Es mejor que haya pasado. De esa manera no se atreverá a acercarse a mí otra vez. No salgas, hace frío. Esta fue una buena cena, ¿no crees? No te aburriste, ¿verdad? No, fue bastante agradable. Igual sentí que estábamos en medio de un examen. Tenía miedo de que te sintieras incómodo. Incómodo realmente no. Pero sí me sentí como sumándome a un enorme desafío. ¿Te arrepientes? ¿Qué pasó? No, nada. Espero que la conversación con mi mamá no te haya asustado, querido. ¿Sabes lo que realmente yo quiero? Tengo un objetivo muy claro. Voy a trabajar, no para demostrarle nada a tu madre, sino para cumplir mis propias metas. Eso es todo. Confío en ti. Yo sé que no me avergonzarás ante mi mamá. Te amo tanto. Buenas noches. Buenas noches. A eso llamo estrategia. Veamos lo que le vas a pedir a Venus. ¿Qué tipo de prueba le pondrás? Ya tienes suficiente con el anillo. Termina con esa chica, Barich. Mamá, ¿de qué estás hablando? Si yo hubiese estado aquí, nunca habría permitido que tu relación llegara hasta este punto. Estoy cansada. Voy a dormir. Pero mamá... Buenas noches. ¿Qué pasó, mamá? ¿A dónde vas? Ya no aguanto más este ambiente. No lo soporto. 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 Gracias por ver el video.